Gracias por estar con nosotros, contándonos acerca de tu proyecto Viviendo Sin Límites. Cuéntanos esta experiencia, tú siempre trabajando en medios y ahora sacas desde este mes de marzo. Sí, es mi último bebé. A mis producciones y toda la visión que el Señor me da, los bautizo con un nombre y con un sello diferente y original. Y ahora en marzo lanzamos Viviendo Sin Límites. El concepto y la base de este programa es poder tratar temas de salud mental, salud emocional, salud integral. Y no creo que surgió del COVID. Estos temas son muy relevantes a todo lo que estamos viviendo. Es una pandemia silenciosa que no inició necesariamente con esta pandemia del COVID, pero sí ha sido un arduo trabajo el poder traer este concepto, estos temas. Y creo que hemos dado en el momento preciso y la gente está muy abierta a poder escuchar más que antes. Claro que sí, Verónica. Y ten en cuenta que toda esta situación también que dejó la pandemia, vamos a encontrarnos con esos resultados en 5 y 10 años. Todo lo que afectó y afectó también a nuestros niños y adolescentes. Se han subido las alarmas en cuanto a la depresión, la ansiedad y ataques de pánico. Exacto. Y esto es a nivel mundial. Exacto. Todos los mentores, psicólogos, terapeutas que traemos, inclusive son de otros países y nos pueden dar esa vislumbre de poder entender a otro nivel cómo estamos siendo afectados en toda la esfera social, cultural, todo lo que es la salud mental y emocional. Y por esa razón es que lancé este programa ahora, porque es un programa donde con mucha dinámica, no me gusta algo muy formal, pero sí educativo e inspiracional. El objetivo del programa es eso, es que nos sentamos en confianza, en saber que si mi mente se enferma, hay alguien que me pueda ayudar. Y tú sabes que existe muchísimo tabú al respecto, ¿no? De repente nos enfermamos físicamente, sabemos que vamos al doctor, pero muy pocas veces queremos tratar nuestra salud mental y también espiritual. ¿Cómo es la dinámica del programa? ¿Cómo integras los diferentes expertos para que hablen de este tema? Lo más importante que ha marcado la diferencia es que los expertos vienen y son muy vulnerables a contar su experiencia. Maravilloso. Es a través de las historias que nos conectamos con la gente. Es a través de entender que este psicólogo perdió a sus dos hijas y cómo es que pudo procesar esta pérdida. Y cómo ni siquiera lo que estudió le pudo ayudar. Si no le pudo ayudar un ser superior llamado Jesucristo. Y cuando conectamos todo esto de la mente, el cuerpo, el alma y el espíritu, entonces la gente dice, hay esperanza para mí. Y ese es el objetivo del programa, traerlo muy diverso, muy jovial, a veces reímos, a veces lloramos, pero la gente se conecta en el sentido de que esa experiencia también la estoy pasando. Y hay gente que lo puede hablar. Y ha sido muy lindo. Ahora vamos a viajar para también grabar en otros países y poder conectarnos con la gente, con nuestros latinos e hispanos que tanto viven aquí en Estados Unidos como en otros países. Que pues tenemos similitudes increíblemente. Nuestra salud a todos nos afecta y pues por esa razón muy contenta con los resultados hasta ahora. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos ver los programas? ¿Ya los tienes subidos a la plataforma? Sí, tenemos la plataforma de YouTube, Viviendo Sin Límites ORG. Y salimos los martes también en Facebook en vivo a través de Viviendo Sin Límites ORG porque la gente se quiere conectar con el profesional. Entonces nuestros invitados están en esa hora muy pendientes para responder a cualquier pregunta y si necesitan alguna cita médica pues ahí están. Y por eso es que damos este espacio los lunes y martes en vivo. Eso te iba a preguntar, si necesitan ayuda, ¿allí les pueden dar alguna asesoría? O sea, ¿les prestan atención? Sí, definitivamente. Y eso es el segundo fase que también vamos a estar trabajando el próximo año. Vamos a traer talleres, vamos a traer conferencias que tanto se va a transmitir por redes sociales como en persona. El objetivo es movilizar a los psicólogos, a la gente profesional para que no haya límites de que no tengo un seguro médico, de que no puedo pagar. Entonces queremos, por eso lo hemos formado como una organización sin fines de lucro con el objetivo de poder colaborar y que no haya límites por la cuestión de dinero sino que veamos al individuo y los profesionales puedan acudir a ayudarlos. Bueno, Verónica, muchísimos éxitos. Que Dios te bendiga en este proyecto que ya es una realidad y que se puede encontrar. Y esperamos pues que la gente te siga, pueda recomendar tu material, compartirlo con otras personas y puedas encontrar expertos alrededor del mundo que te ayuden en esta temática. Gracias, Tatiana. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos visitado y esperamos pues que Dios te siga abriendo puertas. Gracias. Muchas bendiciones. Amén. Gracias. 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 Gracias.